La lucha de poder entre las dos potencias económicas mundiales parece no terminar. Estados Unidos y China continental han protagonizado enfrentamientos que, si bien son diplomáticos, quedan expuestos ante la palestra pública de todo el globo. En los últimos meses del gobierno de izquierda, el 20 de agosto de 2018, El Salvador expulsó a China-Taiwán y unió lazos con China Popular. Desde entonces, se ha cuestionado la transparencia bajo la que se recibió a los nuevos asiáticos en El Salvador. Tras un año de relaciones, el presidente de la República, Nayib Bukele, poco ha hablado sobre las relaciones con China. En sus primeros días de mandato, aseguró que se revisarían los acuerdos, pero ahora Estados Unidos lanza una advertencia. Exhortamos a El Salvador a ejercer cautela con respecto a su involucramiento con China, de manera que evite las trampas diplomáticas y de deuda. Es vital buscar alianzas con un socio confiable. Publicaba en su cuenta de Twitter el embajador de los Estados Unidos en El Salvador, Ronald Johnson. El tuit deja entre líneas un mensaje. Los fondos que provienen de Estados Unidos podrían depender de las relaciones que continúe teniendo El Salvador con China continental. La publicación continúa. Esperamos con anticipación el poder trabajar juntos para aumentar la inversión en El Salvador y apoyar la agenda económica de la administración del presidente Bukele. Estas advertencias sobre el gigante asiático son cuestionadas por el partido que le abrió las puertas a China Popular. Lo mismo podríamos decir, más deberíamos de cuidarnos de Estados Unidos. Porque ¿quién es el que domina la situación aquí? Entonces aquí no tenemos que andarnos engañando. Muchas de las cosas que se hacen en este país se aprueban primero en la embajada y después se ejecutan. Entre tanto, la embajada de la República Popular China sentaba postura también a través de redes sociales. La publicación dice China y El Salvador son países soberanos e independientes y tenemos pleno derecho a decidir nuestros asuntos internos, así como elegir nuestros socios de cooperación. La parte china rechaza firmemente cualquier injerencia externa en las relaciones bilaterales. El FMLN defiende los acuerdos que pactó con el gigante asiático. Señalan que la diplomacia con China se realizó de forma transparente y que han sido de beneficio para el país. China, después de establecer las relaciones diplomáticas, han sido ampliamente difundidos a través del acceso a la información. Todo el mundo puede entrar y ve que no hay nada que vaya a ser algo que atente contra la soberanía y la autodeterminación de nuestro pueblo. En esa ruta hay que seguir, pero hay que aprovechar realmente los beneficios que dan las relaciones con otros pueblos en materia de cooperación, complementariedad. El embajador Johnson luego elogió la voluntad del actual gobierno salvadoreño por ofrecer refugio a quienes necesiten ayuda, recordando el acuerdo firmado recientemente que convertiría a El Salvador en un freno para la migración proveniente del sur del continente. Es importante fortalecer las relaciones con países democráticos, señaló el representante de la Casa Blanca. El presidente salvadoreño ha dicho que se debe reconocer el estatus del gigante asiático en el mundo. Es la segunda potencia mundial y ya no solo económica, sino tecnológica, aseguró. Pero aún no se tiene una reacción del mandatario sobre la publicación de ambos representantes en el país. Este es un informe de Antonio Valladares para Noticiero Hechos.